Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya Estás Despierto. En este voy a compartir un comentario, una pregunta que se me hizo referente a las lecciones de un curso de milagros. Y este me sentí inclinado a hacer un video referencia a esto porque siento que puede, no sé, aclarar algunas dudas que puedan tener lugar alrededor de ese material. Y la pregunta dice, hola Nick, me queda una duda referente a un curso de milagros. Me queda muy claro que el curso está dirigido a la mente que cree que se separó y no a nosotros, entre comillas, como individuos que nos creemos y tenemos la sensación de que estamos en un cuerpo y separados He visto que hay mucha confusión alrededor de ello y con base a mi pregunta, mi duda es ¿Para qué nos llega un libro a cada uno de nosotros y se nos pide que hagamos 365 ejercicios si el curso no está escrito para nosotros? Me gustaría saber tus comentarios sobre esto lo cual podría ser por esta misma vía o en algún video que hagas Te envío cordialmente un abrazo Entonces, te voy a compartir el comentario que le ofrecí por escrito Y entonces elaboramos un poquito Le dije Hola El curso no está escrito para, entre comillas, nosotros Está escrito para la mente que nos está soñando a nosotros Lo que pasa es que como la mente se cree que ella es nosotros y se está identificando con el sueño Dentro del sueño tiene que aparecer algo en este caso un libro que les recuerde que ella no es este individuo Los ejercicios no son para el, entre comillas, individuo Son para que la mente misma se percate de que ella está soñando un sueño Una vez que ella se percata que está soñando un sueño Ahora deja de prestar atención al mundo de las apariencias y así es como ella despierta del sueño Pero mientras la mente se crea que es un individuo El libro, al igual que imágenes como Jesús, Buda y todo lo que aparece en el mundo de las apariencias sirve para que dentro del sueño ella se haga consciente de que es no solo un sueño sino su propio sueño y finalmente lo pueda soltar Un abrazo Entonces, ¿qué ocurre? Este mundo de las apariencias es una proyección dentro de la conciencia o de lo que es que es lo que no se puede describir en palabras Amor, esencia, unicidad, Dios, o sea infinito lo único que existe, lo único que es permanente Dentro de eso que es permanente se proyecta un mundo de apariencias y este es el mundo de apariencias que aparenta estar teniendo lugar Entonces, ¿qué pasa? Como la identificación es con el individuo con este yo que me creo ser con ese tú que te crees ser pues en el mundo de las apariencias aparecen, digamos, recursos o imágenes que simplemente sirven para volver a llevar la atención a la fuente ¿Ves? De la misma forma que un Jesús te puede decir no eres de este mundo aunque vives en él que es una forma de decirte lo que tú eres no es de este mundo tú eres la esencia misma de esa misma manera puede aparecer un libro llamado Un curso de milagros que tiene un libro de ejercicios para que en ese libro de ejercicios poco a poco la mente empiece a darse cuenta Ah, espérate, si yo no soy yo no soy este individuo yo no soy ni siquiera el que estoy leyendo este libro pero como la identificación psicológica fuerte está con el individuo pues el libro de ejercicios que es una aparición repito, dentro del mundo de las apariencias va llevando la mente muy poco a poco muy amorosamente porque recuerda que si le dices de buenas a primeras que esto no es tu realidad que esto no es lo que tú eres que lo que sea puede ser un golpe muy fuerte psicológico para el individuo para la identificación con el individuo por lo tanto la lleva muy poquito a poco el libro de ejercicios es simplemente llevando la mente poquito a poco de la mano para que se empiece a desvincular de su posición fija con este sueño y empiece a darse cuenta que es un sueño y en función a ello se va soltando el apego psicológico y ahí es que se despierta del sueño y en ese despertar es donde el libro ni siquiera existió porque aquí nada existió nada ocurrió esto repito es una proyección por lo tanto dentro de la proyección aparenta que yo te estoy hablando a ti pero no hay ni un yo ni un tú lo que hay es conciencia lo que hay es amor lo que hay es Dios lo que hay es eso lo que hay es lo que las palabras no pueden describir entonces en ese sentido pues nada el libro es simplemente una aparición más como lo es este video como lo es cualquier recurso que de alguna forma está recordando apoyando a recordar que lo que tú lo que yo lo que es no es este individuo no es esta imagen no es este mundo de apariencias es eso que las palabras no pueden describir Dios esencia unicidad amor infinito pero a final de cuentas simplemente es no es este mundo